Hola, buenos días para todos y todas y llegamos al final de la semana. Hoy es un día bien valioso, maravilloso y especial. Hoy nuevamente nos acompaña el amado Arcángel Miguel y nos invita a liberarnos de nuestras batallas y nuestras guerras internas. En ocasiones la mente genera unos conflictos, peleas, batallas internas en las cuales pelea con los seres que tiene alrededor y consigo mismo. Esas batallas lo que llevan es a generar una profunda pérdida energética que nos enlentece y nos sabotea el proceso. Entonces cuando nosotros reconocemos esas batallas y nos conectamos con un estado de audacia, de calma y tranquilidad, se acaba la guerra. Y cuando se acaba la guerra todo puede verse desde un nivel más luminoso y más elevado. Pero entonces recordemos que este mes todo es el mes de la trascendencia del ego. Y dentro de ellos esa trascendencia implica modificar estructuras incluso de vidas pasadas. La invitación para el día de hoy es conectar el reposo y la calma. Y dentro de ese mismo proceso meditar y pedir a nuestro ser interno y a todos nuestros registros a nivel de nuestra raíz que nos ayuden a recordar todas las existencias en las cuales vivimos batallas espirituales, físicas, guerras. Hicimos parte de las guerras y de batallas en la humanidad por la conquista, lo que lo que hayan enfrentado en cada existencia para que de esa manera nuestra mente y nuestro ser aprendan a desaprender el conflicto como una manera de solucionar nuestros procesos internos. Les mando un abrazo grande, 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 que Dios los bendiga. Y en un ratico les voy a compartir el ritual para trabajar la luna del día de hoy. Que como estamos trabajando todo este mes la mente, entonces todos los rituales van a ser en asociación a las lunas. Un abrazo muy grande. Chao. 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 Chao.